El Senado iniciará la discusión de un proyecto de ley que busca garantizar la afiliación al sistema de seguridad social de personas en condición de discapacidad. Lo que se quiere es que usted como trabajador pueda afiliar a un familiar en condición de discapacidad hasta tercer grado de consanguinidad, es decir, un tío o un sobrino. Es facilitar que esa persona quede afiliada dentro del grupo familiar del cual depende económicamente a si sea familiar hasta tercer grado de consanguinidad. Me parece razonable y justo, está acudiendo a lo mínimo para cubrir a quien tiene problemas como yo, me parece bien. Realmente sí pienso que es un proyecto bueno porque se ha visto que muchas personas, las personas que tienen discapacidad pues tienen algunas limitaciones a la hora de laborar, igual es de ver que si alguien tiene la posibilidad de brindarle ese apoyo pues es bien. Con esto se estaría dando protección a personas que por su condición no les dan trabajo y no pueden cubrir sus gastos médicos. Son para aquellas personas que no tienen, que la certificación dice que tienen una incapacidad para laborar superior y con la cual no se le permite estar vinculado en ninguna empresa, que no tienen ingresos. La iniciativa ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos e inicia su trámite en la Comisión Séptima del Senado la próxima semana.